El campo de Asturias se encuentra con Fernando de Ganadería, el coronel, y Romay de Ganadería, Romay de Siedrez, de Cangas del Narcea. Y bueno, han sido algunos de los que han apostado por dar comienzo a una iniciativa en el pueblo, juntarse, bajar todos los vecinos juntos, las vacas del puerto, y crear un poco de precedente. Sí, nace una idea ahí, juntamos un día entre los siete, y antiguamente los paisanos viejos siempre las trataban de reunir todas el mismo día, para bajarlas todas a la vez, y para que los más mayores las pudieran ver, si bajaban más gordas, más delgadas, o a ver cómo bajaban. Entonces estuvimos ahí, piensa que piensa, y salió una idea de juntarlas todas este día. O sea que vosotros tenéis el recuerdo de aquella época en la que se bajaban todas juntas. Sí, bueno, antiguamente sí, sí, éramos nenos, pero sí, sí, nos acordamos perfectamente de cuándo bajaban, sí. Los abuelos, mis padres, bueno, todos, sí. Bueno, y este año, no sé qué habrán dicho los del pueblo cuando las vieron pasar, pero ¿cómo bajan? Porque con la seca que hubo y las dificultades que hay, ¿cómo bajan este año? Bueno, más o menos, no es que tuvieran un año muy bueno, porque hubo bastante sequía, pero bueno, más o menos bajan bastante bien todas, pues ya basta verlas, que bajan bastante curiosas todas. Yo creo que, bueno, normal. Y ahora, a pasar el invierno. Sí, ahora enseguida vendrános la nieve y hay que recoger para las cuadras y, bueno, a pasar el invierno en la oficina, como digo yo. Bueno, y como se pueda, porque ahora ya tenéis que echar mano al bolsillo. Sí, y además este año, de la forma que está todo, pienso, la gente que trae paquetones, la paja, gente que tenga que a lo mejor comprar rollos de hierba o de silo, lo que sea, este año están imposibles, porque los peces que tienen, no sé, los ganaderos, ¿cómo les irá? No sé si los soportarán. Porque para vosotros, disponer del puerto y que las vacas pasen allí unos cuantos meses del año es importante, ¿no? Sí, sí, muy importante. Y luego, aparte de lo que ahorran, el trabajo que se quita de todo el verano, mucho trabajo, mucho trabajo se quita de las casas. Un consejo tan ganadero como es Cangas del Narcea, y habéis sido los primeros, seguramente que no los últimos ahora, en uniros para reivindicar un poco las razas autóctonas y esta forma de manejo. Sí, la verdad es que fuimos los primeros, ojalá se coja el testigo más gente y podamos seguir haciéndolo más años, porque yo creo, desde mi punto de vista, que estuvo bastante guapo todo el día, vamos. Bueno, pues daros la enhorabuena. Y el año que viene, más. A ver si seguimos con moral y lo seguimos haciendo. Claro que sí. Gracias.